Imagina que te toca la lotería, wow, has ganado un millón de dólares. Pero espera, espera, que hay letra pequeña. Te dicen que solo te dan ese millón si te lo gastas en una mañana. ¡Despierta! El teléfono suena, te llaman de Loterías Apuestas del Estado y te dicen que has ganado un millón de dólares. Piensas que es un sueño, pero no, estás despierto porque te acabas de golpear el dedo meñique con la pata de la mesa. Da igual, corre, no puedes perder el tiempo, tienes que ir al banco y conseguir una tarjeta premium. Sí, una de esas tarjetas que usan los multimillonarios como la American Express Centurion. Es la tarjeta negra más famosa del mundo, está fabricada en titanio y solo te costará, nada, 7.500 dólares. Si alguna vez has soñado con comprar un coche eléctrico y respetuoso con el medioambiente, hoy es el momento. Corra a tu concesionario Tesla más cercano y saca tu tarjeta. El modelo S de Tesla, la empresa de coches de visionario Elon Musk, es tu opción. La variante más potente, la P100D sin contar el Roadster, cuenta con una batería de 100 kilovatios hora que proporciona una autonomía de 613 kilómetros. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en unos increíbles y despeinantes 2,4 segundos. Además, cuenta con el modo locura en su panel de control para acelerar tan rápido que no te podrás despegar del asiento. Su precio de venta, 181.000 dólares. Porque ser millonario y tener el estómago vacío no es de recibo, tienes que desayunar. Así que, ¿por qué no hacerlo en uno de los restaurantes más lujosos de tu ciudad? Por ejemplo, en Madrid, el restaurante Kabuki, de una estrella Michelin, ofrece una fusión de cocina asiática y española. Como la ocasión no merece y necesitas empezar el día con energía, pide el menú degustación para desayunar. El precio es de 120 dólares por comensal. Y como no podía ser de otra forma, tienes que invitar a gente. Concretamente, a tu familia y a todos tus amigos de la infancia. Es más, invita a todos tus enemigos de la infancia para restregarles que ahora eres rico. En total, 150 personas. Casi como una boda. Venga, corre, pide la cuenta y paga los 18.000 dólares. ¿Qué se te pasa a la mañana? Seguimos. Para bajar la comilona del desayuno, lo mejor es darse un paseo por la milla de oro de la ciudad. Por ejemplo, por el barrio de Salamanca de Madrid. Venga, corre. Entra en una joyería y compra unos 10 relojes para tus amigos. Hay que ser generoso. Piensa también en tu madre y cómprale 10 juegos dependientes de diamantes. Y luego pásate por las exclusivas tendas de complementos y llévale 10 bolsos Louis Vuitton. Ah, y algo para ti, ¿no? El mejor ordenador del mercado con todos los extras para jugar al Fortnite en condiciones. Y unas cuantas PlayStation 4 para regalar a tus sobrinos. Todo esto hace una suma de 147.000 dólares. Es momento de sentar la cabeza y pensar en el futuro. Por eso, ¿qué mejor que invertir tu dinero en un bien inmueble que podrás disfrutar toda la vida? Ten en cuenta que, de momento, te has gastado casi 300.000 dólares. Y, por ejemplo, en Madrid el precio de la vivienda ha subido un 17% solo en el último año. Así que, si quieres estirar aún más el millón, no podrás comprarte un náutico en el centro de la ciudad, pero sí un piso espacioso, un chalear a las afueras o una casita en un pueblo. Tú decides. Con tanta carrera, es hora de descansar un ratito. Y bueno, como no quieres ensuciar tu enorme casa nueva, no hay lugar mejor para echarse una cabezadita que un hotel. Pero con solo una habitación no te será suficiente. Mira, mejor alquílate tres plantas y así te aseguras que nadie, ni arriba ni abajo o a los lados, te molestará. Tras un rato de buen descanso, es el momento de prepararse para el resto de la mañana. Baja al spa del hotel y adéntrate en el mundo de los masajes, aguas termales y tratamientos de belleza con oro. Y para brindar, ¿qué tal una copa del mejor champán francés? Camarero, la cuenta. Todo hace un total de 80.000 dólares. Bueno, ya tienes casa, coche y ya has descansado. Es hora de disfrutar a lo loco de tu suerte. Tienes que hacer un fiestón. Avisa a todos tus amigos e invita a toda la gente que pase por la calle. Alquila la discoteca de moda de tu ciudad por 22.000 dólares, pon barra libre de comida y bebida por 12.000 dólares y contrata a la banda de rock que más te gusta y a un DJ para más tarde por un total de 28.000 dólares. Te acabas de gastar 60.000 dólares en un momentito. Es el momento de salir, tomar el aire y pensar en qué te quieres gastar el resto del dinero que te queda. Antes de que explote la supuesta burbuja de la que hablan algunos expertos, comprar bitcoins puede ser una forma muy lucrativa de invertir tu dinero. Actualmente el valor de un bitcoin es de 7.000 dólares, pero la última subida a principios del 2018 fue de hasta un 30%. Aprovecha y vende en cuanto suba. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Compra 12 bitcoins con 84.000 dólares. La mañana se acaba. Han sido unas horas de locura yendo y viniendo con tu Tesla por toda la ciudad. Pero ahora toca pensar en la gente que no tiene tu misma suerte. Ya sabes, compartir es vivir. Así que lo que te sobra de ese millón, 72.500 dólares, puedes donarlo a una ONG o asociación benéfica. Se calcula que hay unas 10 millones de organizaciones no gubernamentales en todo el mundo. Así, con este gran gesto altruista, llegamos al millón de dólares gastados en una mañana. Esta es una de las miles de maneras que hay para gastar tanto dinero en tan poco tiempo. Déjanos en los comentarios qué harías tú si tuvieras un millón de dólares. ¡Suscríbete al canal!